Aprendo en Casa ¡Al fin! ¡Bienvenidas chicas y bienvenidos chicos de segundo de secundaria! ¿Cómo están? Yo los estaba esperando porque necesito su ayuda. Miren, les voy a contar. ¿Recuerdan que en Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica hemos estado hablando de democracia y participación ciudadana? Ustedes pensarán que me he bloqueado y que estoy confundiendo materias. Les aseguro que en mi historia, cívica y matemática tienen que ver. Escúchenme y lo entenderán. Los últimos programas de DPSC me han motivado muchísimo a querer ser una mejor ciudadana y a participar activamente para crear un mejor Perú para todas y todos. Como recién estoy empezando, decidí pensar primero en mi comunidad. Pasitos de bebé, como les dicen. Estuve días pensando qué podía hacer para llevar más bienestar a mi barrio. Una mañana que había salido a correr, apareció la idea. Paré por un poco de aire y le presté atención a la cancha de fútbol municipal, toda vacía y descuidada. Cuando podría estar siendo aprovechada como un espacio de entretenimiento abierto para las vecinas y los vecinos del distrito. Llegué a mi casa y me puse las pilas. En dos horas ya tenía armada una propuesta de rehabilitación de la cancha y se la envíe al alcalde. Y adivinen qué. Me respondió diciendo que era una gran idea y que la municipalidad estaba dispuesta a invertir para llevarla a cabo. ¿Vieron? A veces tenemos buenas ideas y no las compartimos pensando que no seremos escuchados por las autoridades. Pero como dice mi abuela, no hay peor gestión que la que no se hace. Si queremos cambiar algo en nuestra familia o nuestra comunidad o en nuestro país, tenemos que proponer y hacer. Volviendo a la cancha, el alcalde me dijo que había que elaborar una propuesta más formal que incluye un presupuesto para instalar grasa en la cancha y en la entrada. Y aquí es donde entran las matemáticas. Tengo que presupuestar cuánto costará instalar grasa en la cancha y en la entrada. Eso quiere decir que debo calcular el área. Así que ahora voy a llamar a Rodri y pedirle que él haga el presupuesto por mí. Él es un capo en mate. ¡Yani! ¡Hola! Uy, estamos al aire. Hola a todas y todos. Cuéntame, ¿para qué soy bueno? Para las mates, Rodri. ¿Alguna vez te ha pasado que estás haciendo tu vida normal y de pronto tienes que aplicar tus conocimientos de matemáticas para resolver una situación? Claro, todo el tiempo. Las matemáticas forman parte de nuestra vida. Cuando compramos algo, cuando medimos un espacio, cuando queremos hacer alfajores para 10 personas, pero nuestra receta es para 5. Así que hay que hacer el doble de la receta y tenemos que duplicar las proporciones. Por eso es tan importante prestar atención a las clases de matemáticas y seguir practicando en casa. Eso me ha pasado ahora. Te cuento que desde que estoy participando en los programas de Aprendo en Casa, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Te entiendo. Yo también. Y también le estoy dando más valor a algunas cosas, como la importancia de ser un mejor ciudadano. ¿Tú también te estás sintiendo motivado por las clases de Cívica? Yo me he prometido participar de forma activa en los asuntos públicos de mi barrio. Por eso, presenté una propuesta a la municipalidad para renovar un terreno abandonado y convertirlo en una cancha de deporte y la aprobaron. ¡Felicitaciones! ¡Qué buena iniciativa! Me encantaría que en todos los barrios haya más gente proponiendo mejoras. Gracias, Rodri. La cosa es que ahora me pidieron que haga un presupuesto de cuánto costaría instalar grass, pero para eso me han dado las medidas de la cancha y de la entrada. Yo sé que para hacerlo tengo que calcular el área, pero yo no soy tan buena en mate como tú. Si te paso toda la información que tengo, ¿harías el presupuesto por mí? Podría hacerlo por ti, pero no aprenderías nada. Ya pues, porfis, porfis. Es que tú lo podrías hacer en un segundo. Es que si lo hago por ti, no aprendes. Y si no aprendes, la próxima vez que te enfrentes a una situación así, vas a necesitar ayuda nuevamente. ¡Ay, pues te vuelvo a llamar! ¿Y si justo en ese momento estoy en medio de una actividad complicadísima con los chicos y chicas de primer grado? Ya, ya. Me convenciste. Entonces, creo que necesito aprender un poco sobre áreas. Tengo una idea. ¿Por qué no llamas a la profesora y le pides que les enseñe a ti y a las chicas y chicos a calcular el área de distintas figuras geométricas? Te apuesto que en menos de 20 minutos vas a tener los datos que necesitas para sacar tu presupuesto y terminar la propuesta para la municipalidad. Tienes razón. Tengo que aprender a resolver estos problemas por mi cuenta. Muchas gracias por tu consejo, Rodri. De nada. Más bien, si necesitas ayuda para repasar, no dudes en llamarme. ¡Chao, chicas y chicos! ¡Suerte con geometría! Me encanta Rodrigo. Se ve súper joven, pero siempre me da consejos muy buenos. Entonces, les propongo algo. ¿Dedicamos el programa de hoy a aprender a calcular el área de diversas figuras geométricas? Así la profesora me podrá ayudar a hacer mi presupuesto y presentárselo a la municipalidad. Y ustedes y yo aprenderemos algo nuevo, ¿sí? Entonces, antes de hacer la llamada que me va a salvar, asegúrense de tener a la mano todo lo que necesitan para realizar la actividad de hoy. Lápiz, un cuaderno u hojas de reciclaje y muchas ganas de aprender. ¿Tienen todo? ¿Ya invitaron a sus familiares a unirse a nuestra actividad de hoy? Recuerden que este es un programa que toda la familia puede disfrutar. ¿Sí? Entonces, ¡vamos a aprender! A ver, profesora, ¿está ahí? Necesitamos su ayuda. Usted es la única que me puede salvar. Hola a todas y todos quienes nos están viendo desde sus casas. Cuéntame, Yanira, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que tengo que hacer un presupuesto para instalar graph en una cancha de fútbol. Y para eso, debo antes calcular su área. Es muy sencillo. Solo tienes que saber cómo se calcula el área de una figura geométrica. En este caso, un rectángulo. Podemos hacerlo todas y todos juntos y te ayudamos con tu presupuesto. ¿La ayudamos, chicos? Son lo máximo. Les cuento que llamé a un proveedor a preguntar cuánto costaba el metro cuadrado de grasa. Miren, esa es la cancha y nuestro reto es saber cuánto se invertirá por la instalación del grasa sintético, si el costo por metro cuadrado es de 35 soles. Una preguntita, Yanira, ¿y ese rectángulo verde que aparece debajo de la cancha? Ah, esa es la entrada. Me estaba olvidando que también hay que instalar el grasa ahí, por eso también está de verde. Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que debemos averiguar. Pues yo diría que el área de la cancha y el área de la entrada. Muy bien, ¿y cuáles son los datos que tenemos? Estas son las medidas que me dieron. La cancha mide 120 metros de largo y 90 de ancho, mientras que la entrada mide 50 metros de largo por 30 de ancho. Además, como ya vimos, instalar grasa cuesta 35 soles por metro cuadrado. ¿Tenemos toda la información necesaria? Sí, tenemos todo lo que necesitamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos usar esos datos para calcular cuánto se pagará por instalar grasa? Sé que tenemos que calcular el área de la cancha y la entrada, de todo y multiplicarlo por 35, que es el precio del metro cuadrado de grasa. Ahí lo tienes, no necesitaste mi ayuda. Es que me quedé atracada en ese punto, porque no recuerdo ni una fórmula para calcular el área de una figura como esta, de 8 lados. Miren con calma y vean qué figuras geométricas pueden identificar ahí. Recuerden el programa pasado, que aprendieron a ver figuras geométricas dentro de formas más complejas para poder calcular el perímetro. Ya las veo. ¿Ustedes las ven? Son dos rectángulos. Si trazamos una línea auxiliar justo ahí, entre la cancha y la entrada. ¿Vieron qué fácil se solucionó el problema de Yanira? Este es un consejo que pueden aplicar en todos los aspectos de sus vidas. Cuando no vean una solución a un problema, hagan una pausa y observen con atención. Muchas veces tenemos las soluciones justo frente a nuestras narices, como Yanira ahora. Hoy ha venido inspirada. Profesora de matemática y poesía. Suena bien, ¿eh? Volvamos a las mates. Ahora que hemos identificado los dos rectángulos, podemos inferir que el área total será igual a la suma de las áreas de estas dos figuras. Entonces, empecemos a calcular el área del rectángulo más grande, el que representa la cancha de fútbol. Sus medidas son 120 por 90 metros. ¿Cómo calculamos el área? Multiplicando el largo L por el ancho A, L es igual a 120 y A a 90. Y para calcular el área de un rectángulo, solo tenemos que hacer una multiplicación simple. Entonces, área de la cancha es igual a 120 por 90, lo que equivale a 10.800 metros cuadrados. Y así de sencillo obtuvimos el primer resultado. Ahora nos falta calcular el área de la entrada. ¿Cuál es la información que tenemos sobre este espacio? A ver, tenemos que mide 50 metros de largo y 30 de ancho. Para obtener el área de la entrada, debemos multiplicar 50 por 30, que nos da como resultado 1.500 metros cuadrados. Si los pasos anteriores fueron sencillos, este ya es sencillísimo. Sumemos los 10.800 metros cuadrados de la primera área, más los 1.500 de la segunda. Ahora sabemos que el área total es 12.300 metros cuadrados. ¡Guau! Usted hace que todo parezca tan fácil. Es que lo es. El truco para las matemáticas es aplicar nuestra lógica. Pero no cantemos victoria. Aún nos falta encontrar el costo total de la instalación del GRAS. ¿Cuál es el paso final que debemos dar para obtenerlo? Multiplicar 12.300, que es el área total, por 35, que es el valor del GRAS por metro cuadrado. ¡Listo! Juntas y juntos calculamos el presupuesto que se necesita para instalar el GRAS para la remodelación, que será de 430.500 soles. Gracias a ustedes ya pude enviarle mi propuesta con presupuesto y todo al alcalde. Pronto las vecinas y los vecinos de mi barrio podremos hacer deporte en un espacio más bonito. Y lo más importante de todo, más seguro. Un gusto haber podido ayudarte y compartir lo que sé con mis estudiantes a quienes extraño tanto. Chicas y chicos, ¿ya vieron lo sencillo que es calcular el área de las figuras geométricas? Disculpa la interrupción, pero ahora que lo dice, los círculos no tienen lados para medir. ¿Cómo podemos calcular su área entonces? Ah, pues para eso nos podemos valer de una fórmula. ¿Quieres saber cuál? Sí, pero ¿le parece si antes vamos a una pequeña pausa? Como para refrescar nuestra mente y repasar lo que hemos visto hasta ahora antes de aprender una nueva fórmula. Perfecto, yo no me voy a ningún lado. Hoy estamos aprendiendo a calcular el área de distintas figuras geométricas. Y hemos podido ver cómo este conocimiento es básico para enfrentarnos a situaciones de nuestra vida cotidiana. Y es que como ya dijimos en otra ocasión, las figuras geométricas bidimensionales están en todas partes. En nuestra casa, en la calle, en la escuela, en todas partes. No se vayan que ya volvemos con más sobre este interesante tema. Profesora, la pausa se me hizo larguísima. Es que tengo mucha curiosidad por saber cómo podemos calcular el área de un círculo. Por suerte ya no tienes que esperar más. Si bien un círculo no tiene lados, pero podemos conocer las medidas de su radio y su diámetro. Y a partir de eso, podemos aplicar la fórmula que usted mencionó para conocer el área de un círculo. ¿Cuál es? El área del círculo es igual a pi por la medida del radio elevado al cuadrado. Esto ya se empieza a ver más complicado. Ya van a ver que es más sencillo de lo que parece. Tomemos como ejemplo una moneda de un sol. Tiene 25,5 milímetros de diámetro. Ahora calculemos su superficie. La fórmula para obtenerla es pi por la medida del radio elevado al cuadrado. Pero nosotros tenemos el diámetro, no el radio. Volviendo a las definiciones de estos dos términos, vamos a encontrar el camino para seguir avanzando. ¿Qué es el diámetro de un círculo? El diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro y uno de los puntos opuestos de una circunferencia. Por su parte, el radio es cualquier segmento que une el centro a cualquier punto de una circunferencia. Recordemos que en un círculo, el centro es equidistante de todos los puntos de su circunferencia. Eso quiere decir que está a la misma distancia. Si el diámetro es un segmento de recta que pasa por el centro para conectar dos puntos opuestos y el radio también es un segmento de recta que parte del centro hacia cualquier punto de la circunferencia, podemos inferir que el diámetro es equivalente a dos veces el radio. Claro. Entonces tenemos que dividir el diámetro, 25,5 milímetros entre dos. El radio es 12,75 milímetros. Ya completamos la información. Entonces, ya podemos aplicar la fórmula. La superficie del círculo es igual a 3,14, que es el valor aproximado de pi, por 12,75, que es la medida del radio elevado al cuadrado. Entonces, es igual a 3,14 por 162,5625. Por lo tanto, el área de una moneda de un sol es de 510,45 milímetros cuadrados. Tenía usted razón. Es más sencillo de lo que parece. Chicas y chicos, el truco para calcular el área de un círculo es conocer el valor del radio o diámetro para poder aplicar la fórmula. Este programa ha sido un éxito, profesora. Yo ya tengo todas mis dudas resueltas. Pero algunos estudiantes tienen preguntas para compartir con nosotros. Me encantaría escucharlas. Creo que es la parte favorita de todas y todos los docentes que participan aquí. Es que imagínate cuántos años acostumbrada a ver las chicas y los chicos diariamente, de estar presente en su proceso de aprendizaje y ayudarlas y ayudarlos a vencer las dificultades que aparecen al momento. Extraño es. Así que aquí estoy muerta de ganas de escuchar sus voces y sus inquietudes. Vamos a hacerla feliz entonces. Pasemos con la primera pregunta que la va a hacer Rosa. Ella nos escribe desde San Juan del Urigán. Hola a todos y a todas los que me están viendo en Aprenda en Casa. Hola Yanira. Hola profesora. Mi familia y yo nos acabamos de mudar a una cajita. Atrás hay un patio con dos espacios de las siguientes formas. ¿Ven las áreas asombradas? Nosotros queremos sembrar ahí algunas hierbas y verduras como una especie de biohuerto casero. ¿Cuál es la área que tenemos disponible para hacerlo? Felicitaciones por tu mudanza y qué bonito proyecto para toda la familia, tener un biohuerto. Para calcular el área debemos aplicar lo que vimos hoy. La fórmula para calcular el área de un cuadrado, que es lado por lado o lado al cuadrado. Y la cruzamos para calcular el área de un círculo. Empecemos con la primera figura. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular esa área asombreada? Nos dijo que usemos nuestra lógica para resolver este tipo de problemas. Aquí la lógica me dice que podríamos dividir la figura en cuatro partes, mover las piezas y formar un círculo. Ahora que ya está más fácil, tenemos que restar el área del círculo al área del cuadrado. Y tu lógica te ha llevado por el camino correcto. Si la fórmula para calcular el área del círculo es pi por el cuadrado del radio, entonces multipliquemos 3,14 por el cuadrado de 4, lo que nos da como resultado 50,24 metros cuadrados. El siguiente paso debería ser calcular el área del cuadrado, ¿no es así? Sí. Recordemos la fórmula. Como los lados del cuadrado son iguales, su área se calcula elevando al cuadrado la medida de ellos. Así, en este caso, el área de este cuadrado es 8 al cuadrado, 64 metros cuadrados. Ya tenemos la información completa. Ahora restamos el área del cuadrado, que es 64, menos el área del círculo, que mide 50,24. Entonces, el área asombreada, que representa tu huerto, mide 13,76 metros cuadrados. ¡Listo! Ya tenemos el área de la primera figura, o sea, del primer bío huerto. Nos falta la siguiente. Creo que podemos encontrarla también restando el área del círculo al área del cuadrado. Entonces, calculemos primero el área del círculo. Para eso necesitamos la medida del radio. Como ya vimos, el radio es la mitad del diámetro. Si dividimos 8, que es la medida que nos han dado, entre 2, vemos que el radio es de 4 metros. Con esto ya podemos aplicar la fórmula del área del círculo, multiplicando 3,14 por el cuadrado de 4, que es 16. Así tenemos que el área del círculo es de 50,24 metros cuadrados. Y para obtener el área del cuadrado, elevamos al cuadrado 8, o sea, la medida del lado. Así vemos que este cuadrado mide 64 metros cuadrados. Entonces, el área asombreada es igual a esos 64, que es el área del cuadrado, menos 50,24, que es el área del círculo. Así tenemos que este otro bioguerto mide 13,76 metros cuadrados. Si sumamos las dos áreas, tienes disponible 27,2 metros cuadrados para plantar tus hierbas, verduras y frutas, Rosa. ¿Han notado cómo las áreas sombreadas miden lo mismo? Así es. Con solo ver las medidas, yo supe que sus áreas serían iguales. Mi ojo está entrenado de todo lo que he practicado, pero quería que ustedes descubran cómo dos formas diferentes pueden tener la misma área. ¿Tenemos más preguntas? Sí, hay una pregunta más. Vamos con ella. Hola, profesora. Espero que mis compañeras y compañeros estén aprendiendo al igual que yo. Cuando estoy de vacaciones, siempre acompaño a mi mamá a trabajar en su puesto de mercado. Me divierto mucho hablando con la gente, sacando las cuentas de las ventas. Además, siendo que la ayudo mucho. El puesto tiene forma rectangular. Sé que mide 4 metros de largo y que el área total es de 8 metros cuadrados. Yo y mi papá queremos sorprenderla haciéndole un mueble de madera que sea el ancho de su puesto, para que sus productos se vean mejor presentados. ¿Podemos calcular el ancho con la información que tenemos? ¡Qué bonito detalle, Anthony! Espero que podamos ayudarte. Claro que podemos. Va a ser un gusto poner mi granito de arena para que puedan hacerle este regalo a tu mamá. Primero recordemos la fórmula del área de un rectángulo, que es igual a largo por el ancho. Entonces, el área que es 8 metros cuadrados es igual a 4 de largo por el ancho. Para conocer el valor del ancho, debemos conocer 4 por qué número es igual a 8. Para averiguarlo, solo debemos dividir 8 entre 4. Y así obtenemos que el ancho del puesto de la madre de Anthony mide 2 metros. Yo tengo para ustedes un tip que me enseñaron en el colegio. Y hasta ahora lo recuerdo. Si quieren comprobar que la respuesta es correcta, apliquen los nuevos valores a la fórmula. Si multiplicamos 4 de largo por el 2 que obtuvimos para el ancho, tenemos como resultado 8 metros cuadrados. Eso les va a servir mucho cuando practiquen en casa. Recuerden, la mejor forma de desarrollar toda su habilidad para las matemáticas es resolviendo problemas en casa. Si nos ponemos a pensar, todas las situaciones que hemos visto hoy han estado vinculadas a nuestra vida cotidiana. Por eso es tan importante que practiquen. Lo que han aprendido hoy los va a acompañar y les va a ser útil toda su vida. Es que las figuras geométricas están en todas partes. Por eso, saber medir su contorno, calcular su área, les va a ayudar muchísimo a resolver con mayor facilidad problemas de este tipo. Lo que dices es muy cierto, Yanira. A veces me encuentro con exalumnos y no sabes cómo me agradecen por haber enseñado la matemática resolviendo situaciones reales que les ha servido para la vida. Estoy segurísima de que quienes nos están viendo desde sus casas lo recordarán por el programa. Yo desde ya estoy muy agradecida de que me hayas ayudado a calcular el área de la cancha y la entrada para poder tener el presupuesto del costo de instalar el GRAS. Y que de paso nos haya enseñado tanto sobre el cálculo del área de distintas figuras geométricas planas. Gracias por compartir el programa de hoy con nosotros. Yo voy a estar felicísima de participar cada vez que me necesiten. Para eso estamos los docentes, para acompañar el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes. Un beso para todas y todos y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Si no es en vivo y en directo, al menos por acá. Nos vemos y practiquen. Lo máximo la profesora. Me encanta cómo me hace sentir que soy una capa en matemática. Y que al menos mientras estoy resolviendo las actividades con ella, todo es facilísimo. Ahora que nos acercamos al fin del programa, ¿cuál dirían que es la gran conclusión de hoy? Para mí, al menos, es que diariamente aplicamos nuestros conocimientos de geometría sin darnos cuenta. Y es que la geometría está presente en todas partes. Por eso, conocer sus reglas y sus fórmulas nos ayudará a resolver muchas situaciones. Como para todo en esta vida, debemos pensar de manera lógica, para resolverlas de forma más sencilla. Ahora que están con toda esta información fresquita, les dejo un reto. Toma las medidas de la sala de tu hogar y calcula cuántos metros cuadrados de cerámicos necesitas para remodelar el piso. No tienen que cumplir este reto individualmente. Busquen a sus padres, hermanas, tías o abuelos para resolverlos juntos. Vayan explicándoles por qué siguen ese proceso en el cálculo. Eso, además, les servirá para confirmar lo que han aprendido hoy. Explicar es una gran forma de repasar lo que sabemos y de compartir nuestros conocimientos con las y los demás. Ah, y esto lo repito siempre. Pero es importante que registren todo el proceso de sus cálculos en sus cuadernos o en las hojas que tengan a la mano. Y que luego archiven esa información en el folder que están usando como portafolio. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy tanto como yo. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo en casa. ¡Chao!